Saludos, soy Tony Odinson. En esta ocasión voy a analizar a Kikas de las películas. Historia. Day era un chico como cualquier otro no destacaba prácticamente en nada. Él se preguntaba, por qué no existían los superhéroes en la vida real. Hasta que un día, decidió ponerse un traje y salir a las calles a combate del crimen. Conociendo de esa forma a otros superhéroes acabando así, con la operación de Frank Rámico, y la banda de su hijo, de Motherfucker. Fuerza. Puede derribar y hacer sangrar a delincuentes, puede igualar a dos con ayuda de sus varas, pudo noquear a Miel la Roja con sus varas, puede hacer dominadas con una mano, puede noquear hamsters a golpes, puede ganarle a secuaces de Motherfucker con facilidad, puede derribar a Motherfucker de una patada e incluso. Hacerle sangrar de un golpe. Resistencia. Pudo sobrevivir después de ser acuchillado por un pandillero y ser atropellado por un auto, puede soportar golpes de matones, puede soportar estar en medio de un incendio, puede soportar ser golpeado con un fierro por los secuaces de Frank Rámico, puede soportar ser golpeado con un palo por Miel la Roja, puede soportar ser golpeado por Jirger, puede soportar recibir rodillazos en los bajos, puede soportar recibir puñetes y patadas de delincuentes, puede soportar ser golpeado por Motherfucker y sus secuaces. Puede soportar ser golpeado con una vara en distintas partes de su cuerpo. Velocidad. Puede golpear delincuentes sin que reaccionen, puede esquivar golpes de matones, puede esquivar golpes con vara, puede contener golpes con su vara, puede esquivar ataques de secuaces de Motherfucker, puede golpear a Motherfucker sin que reaccione y también esquivar los golpes de este último. Inteligencia. Ha demostrado saber pelear, puede mantener una pelea pareja con dos delincuentes sin perder el equilibrio, casi pareja si están con armas, puede combatir en equipo sin problemas, puede aprender a usar armas de fuego en minutos, puede realizar planes y estrategias. Armas. Suele usar para combatir solo dos varas, aunque en una ocasión uso un jet con ametralladoras y también utilizo una de azúcar. Armas. Esta sería su ficha de poder. Sus niveles son, fuerza, muy alto, resistencia, muro, velocidad, atlético, inteligencia, alto, armas, dos varas, ametralladoras y una bazooka. Bueno, espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Eso es todo, me despido bye. Hasta la próxima.